En realidad no fue una gira por Argentina y si por un lugar determinado que fue Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en la ciudad de Termas de Río Hondo. Fuimos a participar con el ballet folclórico departamental, como le decimos nosotros ahora, en el décimo segundo festival de La Tierra Linda. La verdad que fue una experiencia fantástica, fueron cuatro días donde pudimos convivir con grupos de Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Brasil y grupos de 12 provincias de Argentina, donde en un total éramos 44 grupos en escena en lo que fue un festival con una experiencia fantástica. ¿Cuál fue el espectáculo que presentó el ballet de allá? Nosotros en realidad hicimos tres espectáculos distintos, donde uno de ellos fue en el desfile inaugural, el primer día, y después en el complejo cultural San Martín, donde se realizó el evento, que es un teatro, una sala para 1400 personas, realmente estuvo lleno siempre. Hicimos todo un espectáculo basado en nuestras danzas. Si bien el ballet trabaja danzas del Río de la Plata, en esta ocasión, al participar en un festival en Argentina, quisimos llevar solo danzas de nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cómo fue la aceptación del público argentino a lo que ustedes presentaron? Fantástico. Bueno, junto con el grupo de Brasil, fuimos los únicos dos grupos que fuimos aplaudidos de pie. Creo que ahí ya le dio la dimensión de la aceptación, ¿verdad? Fue realmente muy, muy, muy bueno. Los integrantes del ballet quedaron muy contentos con la receptividad de la gente, de los demás grupos. La gran mayoría de los directores de los grupos argentinos vinieron y felicitaron a cada uno de los muchachos por el espectáculo brindado. Así que, bueno, creo que la experiencia fue muy, muy, muy buena. Se está volviendo habitual en los viajes del ballet para afuera del país. ¿Hay algún otro proyectado para los próximos meses? Bueno, invitaciones van llegando, sí. La verdad que después de la experiencia vivida en Colombia, sabíamos con los muchachos que, bueno, que eso era un abrir puertas. Eso que estaba reservado, y lo digo siempre, a grupos de Montevideo, el hecho de que, bueno, grupos del interior pasáramos también a representar a Uruguay y compartir con grupos de otros países y otros lados, eso te va a ir abriendo puertas, nos está abriendo puertas. Y claro, el hecho de compartir con otros grupos y que te vean, eso hace que después, bueno, te inviten y quieran que formes parte de sus espectáculos, ¿no? Gracias.